¿Por qué en ese momento, cuando se iban a tomar esas decisiones, yo consideré que era la persona que podía realizar el trabajo que se requería para servir bien y servir al Estado? ¿No lo buscó Adi Joaquín? ¿No lo buscó Sara Musa, que eran los dos contrincantes en la contienda interna del PRI? Yo los conocía a ellos también, pero no hubo un interés de que participara con ellos. Entonces, mis amigos estaban ahí y nos organizamos para participar con ellos.